muy buenas a todos estamos en otro vídeo más y en este les voy a contar que cuando estuve tratando de usar mi llenadora boel con cierto tipo de botellas tenía fugas así que ahora voy a mostrarles qué solución encontré y les voy a dar un par de alternativas bueno el problema está acá hay algunas botellas que tienen la cabeza de la botella o sea acá arriba donde está mi dedo que son de distinto tamaño muy poquito un milímetro dos milímetros más bajito dos milímetros me parece una exageración es un milímetro y quizás un poquitín más y esta de cerveza corona está igual mi problema fue con las botellas de cerveza corona los que siguen mis vídeos saben que me gusta sacar la serigrafía de estas botellas para que se vea el color de la birra bueno aprovecho para mostrarles que acá les pude sacar la serigrafía les voy a estar dejando un vídeo por acá arriba en donde les muestro cómo hacerlo les comento que hoy en día hay botellas en las que yo no pude sacar la serigrafía se ve que cambiaron algo en la pintura alguna composición que son más resistentes pero todavía en algunas se puede bueno acá está la tapadora que la verdad no tengo críticas para hacerle porque la verdad funciona muy bien pero con cierto tipo de botellas no se puede hacer así que hoy les voy a mostrar cómo pude solucionarlo entonces primero les voy a mostrar con una botella cómo queda agarrado eso entra ahí eso entra ahí y cuando corremos la palanca la trabamos acá tiene el o-ring o la junta de goma de silicona así que vamos a poner la botella y lo vamos a trabar para que se vea ahí lo giramos y quedó trabado se puede observar que la botella está firme que está bien apretada contra la junta contra el o-ring ese que tiene o sea que el sello está impecable no 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 está no hay fugas en este caso vamos a probar qué pasa ahora con una de las otras botellas vamos con una de las transparentes ahí vamos a colocarlo giramos y mira cómo quedó ahí no está correctamente sellado por ende el co2 se va a fugar por todos lados la cerveza se va a fugar por todos lados haciendo imposible que podamos llenar esta botella de forma correcta lo mismo pasa con la otra botella ámbar ahí va mira vamos a tratar de sellarla y ya se nota que no sello nada tiene muchísimo juego esto va a ser imposible que podamos llenar este tipo de botellas recuerden seguirme en ministra no si le gusta el contenido ahí subo constantemente fotos y vídeos de mis cervezas y de algunas cosas que voy preparando para acompañarlas así que acá está el tema vamos a vamos a probar con esta transparente antes de de seguir vamos a poner a la posición que corresponde lo ponemos giramos y se sale ahí entró mal ahí va le falta muy poquito pero le falta no llega a apretar contra el loring como para hacer un sellado perfecto ahora les voy a mostrar cómo lo corregí yo hay otros métodos así que lo primero que voy a hacer ahora es sacar el loring este que tiene acá la junta ya lo tengo bueno voy a suplementar lo voy a suplementar lo con este pedacito de chapa de acero inoxidable que tiene más o menos un milímetro y un poquito más no llega a dos milímetros ahí yo ya lo tengo encimado y lo dibujé nada más para poder recortarlo y ahora voy a hacer el círculo interior y lo voy a empezar a recortar bueno acá ya está dibujado y empecé a recortarlo y con una tijera empecé a recortarlo ahora en la siguiente imagen les voy a mostrar cómo queda y lo voy a presentar después de un par de intentos ya quedó ya está pulido no está pulido en realidad está ajustado como para que entre perfecto faltaría todavía pulirlo o no ojo que también pueden optar por la opción de conseguir un o ring un poco más alto yo la verdad que no lo pude conseguir así que opté por esta opción pero voy a estar atento a ver si lo puedo llegar a encontrar bueno puse la arandela o pueden comprar una arandela yo no la verdad que no la encontré en acero inoxidable a esta igual todo esto siempre hay que sacarlo para lavar así que no es de cuestión de que queda ahí definitivo y no lo tienen que lavar esto hay que desarmarlo y lavarlo constantemente o cada vez que se va a usar y después de usarlo y bueno acá ya se puede ver cómo está un poco más alto más está más arriba como que está saliendo un poco más y acá ya tenemos la prueba estas son de litro con esas no teníamos problema y ahí tenemos las de corona que acá se está llenando ya la de cerveza corona y no estamos teniendo ni nada de pérdida así que esto fue un éxito bueno vídeo cortito por hoy así que si tienen alguna duda o sugerencia ya saben a mí estará con la cajita de comentarios buenas birras para todos